Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de China 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este domingo 12 de febrero se disputa el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Se disputa ni más ni menos que, como siempre ha sido, en el circuito de Shanghai, que está ubicado en la ciudad del mismo nombre que el circuito y como sabemos, ya tal cual les dije, este 12 de abril es la carrera en Shanghai y como todos sabemos, actualmente Lewis Hamilton se encuentra como líder de la clasificación general y además que, además todos sabemos que, todos sabemos además que Sebastián Fetel en la última carrera de Malasia ha andado súper bien y espero que en esta carrera en China pueda por lo menos ganar Ferrari o por lo menos podría conseguir la Pol. Muchos se preguntan, ¿se acabará el reinado del equipo Mercedes? Si Ferrari gana aquí en este Gran Premio en China, bueno, todo eso lo vamos a saber el día 12 de abril en el domingo en China, así que espero que sea una muy emocionante carrera, así que como yo, como fanático de la escudería Ferrari, espero que Ferrari pueda ganar, ganar aquí, ganar este Gran Premio en China, así que les deseo buena suerte y con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, chao cambie fuera.